¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Apól Century! ¡Más crony! ¡¿Qué pasó gobierno? ¡¿Qué pasó bien gobierno? ¡Gracias! 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 Trae, 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 perro senior. Para ver cómo ve. Mira abajo, mira abajo. No fue otra vez. Mira abajo, mira abajo, Lule. Mira abajo, mira abajo. Se agarra. Se agarra. Lo borro. ¡Eh, Willy! ¡Una, una, una! ¡Bueno! Trae, 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 de perros. ¿En serio? Sí, sí. Están bien por lado. No, se le calla. Porque es el final. Ah, ¿es el final? Sí, es el final. ¿Se le calla? Sí, 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 sí. Ya, andamos, va ahí la cabeza, ya. Ya en contacto. Silencio. 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 Vale, vale, vale. Danilo. Gracias. Sí, pues. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Arturo. ¡Vamos, Flaco! ¡Vamos, Flaco! ¡Vamos, Flaco! ¡Vamos, Flaco! ¡Apúlalo! ¡Apúlalo! ¡Pasa, pasa! Toma la defensa, toma la defensa. ¡Apúlalo! ¡Papá! ¡Estoy aquí! ¡Vamos, fracito! ¡Una buena saca! ¡Vamos! ¡Acá, acá! ¡Voy! ¡Verdad mío! ¡Bien, bien, bien! ¡Apúlalo! ¡Bien, bien! ¡Date, tío! ¡Date, Iván! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Vive, levanta, procuro! ¡Para, para, para! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí! ¡Aquí va! Voy que... ¡¡TREE! ¡TREE! ¡TREE! ¡TRAY! ¡TRAY! ¡Try! 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 No, 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 no... ¡Falta! 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 ¡Están desesperados! ¡Ref! 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 ¡Tiempo! ¡Ref! 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 ¡NESSTop! ¡Ref! 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 ¡ 2025! ¡Ref! 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 Contra dorminda. ¡Mira! 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 ¡Dancy! ¡Encha! ¡Encha! ¡Try! 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 Los perros se resenan. ¡Serio! Cuidado con la cámara. El tiene un tiempo. No sé si. No sé si. Lo, si ya no. No, si, ya no. Hay que salir. Lo voy a meter. Pero ahora ya. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Guau. Pau. ¡Mira! 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 Le sigo en la segunda pinta. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!